hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre barry sardus y el sin sambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la confesión de el sin sambu quiero contarnos sobre nuestra relación con barry sardus el sin sambu y barry sardus quienes se han hecho un nombre como una de las parejas más populares de turquía durante mucho tiempo finalmente decidieron contar lo que hay detrás escenas de su relación aquí estamos con una noticia que cubre todo en detalle desde los momentos en que comenzó esta mágica relación hasta las dificultades y momentos felices del primer encuentro y rodaje los caminos de el sin sambu y barry sardus se cruzaron por primera vez en el set de la popular serie de televisión király cask su armonía y química en pantalla en la serie fue tan fuerte que rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas no sólo de la serie sino también de la vida real el sin describe esos días con las siguientes palabras nunca podré olvidar el primer momento en que conocimos a barry s fue tan natural y sincero que inmediatamente sentí que nos llevaríamos bien incluso el primer día del set la armonía entre para nosotros fue muy evidente causó sensación el sin y barry s comenzaron a ser apreciados por su base de fans sin embargo este gran interés también trajo consigo algunas dificultades el sin expresa las dificultades que vivieron durante este proceso con las siguientes palabras la intensa atención que trae la fama a veces puede ser abrumadora sentir curiosidad por cada momento de nuestra vida privada y estar constantemente en el punto de mira de vez en cuando presionaba nuestra relación pero superamos este proceso confiando unos en otros primera confesión y formalización de la relación el dúo que a menudo eran vistos juntos fuera del set decidió formalizar su relación después de un tiempo la primera confesión en vino de el sin el famoso actor expresó sus sentimientos por barry s en una entrevista de la siguiente manera barry s no sólo es un buen actor sino también una persona maravillosa mi amor y respeto por él ha crecido día a día lo mejor para nosotros es expresar esto amor reunión familiar y planes de matrimonio la pareja que compartió su relación con sus familias pronto recibió la aprobación de su familia especialmente la familia de barry s adoptó a el sin como su propia hija la pareja anuncia por primera vez en esta noticia que han comenzado a hacer planes de boda el sin dice lo siguiente sobre este tema la familia de barry s me recibió muy calurosamente su amor y apoyo son muy importantes para nosotros decidimos que es hora de tomar medidas serias con respecto al matrimonio y los proyectos conjuntos el sin sanguí bar y sardus es una pareja que se complementa no sólo románticamente sino también profesionalmente el dúo que participó en muchos proyectos juntos expresa su apoyo mutuo con las siguientes palabras trabajar con bar y siempre es un gran placer estar en el escenario con él me motiva aún más esperamos participar en muchos proyectos juntos en el futuro conclusión y planes futuros la relación de él sin y barry s no es sólo una historia de amor sino también una historia de gran solidaridad y crecimiento juntos hablando de sus planes futuros él sin afirma que su relación se fortalece día a día y que están preparando más sorpresas para sus fans cada nuevo día es una nueva aventura con bar y siempre hemos querido apoyarnos mutuamente y crecer juntos en nuestra relación continuaremos avanzando en este camino en el futuro en esta noticia detallada y a largo plazo fuimos testigos de la historia de amor oculta pero real de el sin sanguí bar y sardus el amor y la devoción mutua de la pareja está lleno de una simplicidad y realidad que es poco común en el mundo de las revistas su historia revela una vez más el poder del amor y la solidaridad confesión de el sin sangu quiero contarnos sobre nuestra relación con bar y sardus el sin sanguí bar y sardus se encuentran entre los actores más populares de turquía la magnífica armonía que despliegan en pantalla es seguida con gran interés por sus fans entonces cuál es la verdadera historia entre estas dos estrellas aquí está esta confesión especial escrita por el sin sanguú que revela los aspectos desconocidos de su relación con bar y sardus primer encuentro y rodaje los caminos de el sin sanguí bar y sardus se cruzaron en el set de la serie fenómeno de turquía love for rent la serie fue seguida por un gran público no sólo en turquía sino también en todo el mundo el sin describe el primer momento en que conocieron a varis con las siguientes palabras nunca podré olvidar el primer momento en que conocimos a varis fue tan natural y sincero que inmediatamente sentí que nos llevaríamos bien incluso el primer día del set la armonía entre nosotros era muy evidente su respeto y amistad mutua durante todo el rodaje de la serie con el tiempo se convirtió en un amor profundo el sin resume este proceso de la siguiente manera durante el tiempo que pasamos en el set tuve la oportunidad de conocer más de cerca a varis su personaje cambió mi perspectiva de mi vida trabajar juntos me enseñó algo nuevo cada día rental love y raising fame el éxito de la serie rent love fue un importante punto de inflexión en las carreras de el sin y varis la serie fue vista por millones de espectadores y la base de fans de ambos actores creció rápidamente el sin describe este período con las siguientes palabras la intensa atención que genera la fama a veces puede ser abrumadora sentir curiosidad por cada momento de nuestra vida privada y estar constantemente en el punto de mira presionó nuestra relación de vez en cuando pero salimos adelante este proceso con nuestra confianza mutua con el éxito de la serie los fanáticos de el sin y varis querían que fueran pareja en la vida real esto hizo difícil mantener su relación en secreto el sin explica cómo gestionaron esta presión de la siguiente manera era difícil mantener en secreto nuestra relación con varis el hecho de que la gente nos preguntara y siguiera constantemente causaba dificultades de vez en cuando sin embargo sobrevivimos a este proceso gracias a nuestra confianza en el uno al otro primera confesión y formalización de la relación el sin y varis comenzaron a ser vistos juntos con frecuencia fuera del set la primera confesión vino de el sin el famoso actor expresó sus sentimientos por varis de la siguiente manera varis no sólo es un buen actor sino también una persona maravillosa mi amor y respeto por él ha crecido día a día lo mejor para nosotros es expresar este amor abiertamente después de esta confesión la pareja hizo oficial su relación y la compartió con sus fans durante este proceso tanto el 5 como varis comprendieron mejor la fuerza y profundidad de su relación el sin describe este período con las siguientes palabras nuestra relación con varis constituye uno de los períodos más hermosos de mi vida compartir cada momento con él me hace muy feliz en cada etapa de nuestra relación nuestro amor y apoyo mutuo aumentaron las reuniones familiares y los planes de matrimonio después de el sin y varis compartió su relación con sus familias pronto también recibió la aprobación de sus familias especialmente la familia de varis adoptó a el sin como su propia hija la pareja anuncia por primera vez en esta noticia que han comenzado a hacer planes de boda el sin dice lo siguiente sobre esto la familia de varis me recibió muy calurosamente su amor y apoyo son muy importantes para nosotros decidimos que era hora de tomar medidas serias con respecto al matrimonio durante este período la relación de la pareja se hizo aún más fuerte y su compromiso mutuo aumentó el sin comparte los siguientes detalles sobre sus planes de boda hemos estado hablando de matrimonio con baris durante mucho tiempo queremos que todo sea perfecto comenzamos a planificar este día especial con nuestras familias cuando todo esté listo compartiremos esto felices noticias tiempo que pasamos juntos y proyectos conjuntos el sin sangu y varis ardu son una pareja que se complementa no sólo románticamente sino también profesionalmente el dúo que participó juntos en muchos proyectos expresa su apoyo mutuo con las siguientes palabras trabajar con baris siempre es un gran placer estar en el escenario con él me motiva aún más esperamos participar juntos en muchos proyectos en el futuro la pareja reforzó aún más su apoyo y armonía mutuo en los proyectos en los proyectos en los que trabajaron juntos el sin describe sus experiencias durante este período con las siguientes palabras trabajar con baris siempre me da una gran felicidad estar en el escenario con él me motiva aún más esperamos participar en muchos proyectos juntos en el futuro conclusión y planes futuros el sin la relación de baris no es sólo una historia de amor sino también una historia de gran solidaridad y de crecer juntos hablando de sus planes futuros el sin afirma que su relación se fortalece día a día y que están preparando más sorpresas para sus fans cada nuevo día es una nueva aventura con baris siempre hemos querido apoyarnos mutuamente y crecer juntos en nuestra relación continuaremos avanzando en este camino en el futuro en esta noticia detallada y a largo plazo fuimos testigos de la historia de amor oculta pero real del sin sangu y baris arduos el amor y la devoción mutua de la pareja está lleno de una simplicidad y realidad que es poco común en el mundo de las revistas su historia revela una vez más el poder del amor y la solidaridad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós